¿A quién es que le están haciendo un evento, ma? ¿A quién es que le están haciendo un evento? A Martín ¿A Martín qué? Es que Martín es un display, ma, de la gente rockera y el maestro está internado a cortar la piel entonces la actividad es recoger el fondo para él ¿Al niño Martín? El gordo ¿El gordo? Igual que yo El gordo El gordo Lo ve los El gordo El gordo El gordo El gordo El gordo El gordo En散